Noticiero El Vigilante Noticia de última hora, se produce un accidente donde se ve involucrado un motorista. A continuación, nuestro corresponsal Carlos Pérez nos amplía la información. Motorista de 18 años muere tras un accidente en el anillo periférico en la 5ª calle y zona 7 de Capitalina. Bomberos municipales cubren este aparatoso accidente, quedando a la espera del Ministerio Público para las diligencias respectivas. Noticiero El Vigilante